Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Hoy os traigo una receta, creo que hacía bastante tiempo que no os traía recetas Sí que os las enseño siempre por Instagram, bueno casi siempre Pero hacía tiempo que no, ponía una en el canal Hoy he hecho un experimento porque sabéis que me gusta experimentar con la comida Y he hecho un arroz con calamares Pero no el típico arroz con calamares, es un arroz que me he inventado yo O no sé si ya existe, no lo sé Pero está muy, muy, muy bueno y lo quiero compartir con vosotros Así que nada, vamos a empezar con la receta Lo primero vamos a poner a freír una cebolla con grisantes Y cuando esté listo le añadimos unas gotitas de salsa de soja Aunque eso es opcional Yo he utilizado esta de Mercadona pero podéis utilizar la que queráis Es soja dulce Vamos a poner el arroz a hervir con este caldo O de este tipo Es un caldo tipo para pescado que le da un sabor muy bueno al arroz Lo pone saladito con sabor como a gambas Este es de la marca Cendado y es para paella y fideuá Y tiene sofrito Vamos a limpiar los calamares Les tenemos que sacar la vértebra que tiene el interior Y les tenemos que cortar la parte de los ojos Para que queden las cabezas por un lado y los tentáculos por otro Y los pasamos por huevo y después los enharinaremos El arroz ya está Vamos a colarlo Y para ello utilizo pues eso Un colador normal y corriente Mezclaré el arroz con lo que hemos frito antes Cuando tenemos todo el arroz bien colocadito en la cazuela de barro Lo que vamos a hacer es enharinar los calamares Yo he comprado 8 calamares patagónicos Que me han costado no llega a 2 euros en Mercadona Y están súper buenos Los pasamos por harina integral de espelta o cualquier otra harina Y los vamos a colocar encima del arroz Y así quedan los calamares pasados por huevo y harina Yo les voy a añadir un poquito de perejil Antes de meterlos en el horno Y con un pincelito le pongo aceite de oliva virgen extra Y los cubro para que no se queden blanquitos Para que se queden doraditos El horno lo he precalentado Y vamos a meter la mezcla un ratito Y ya tenemos nuestro arrocito con calamares Buenísimo Mirad por favor que pinta Por favor que pinta Voy a probar un poquito Y nada, deciros que el arroz estaba buenísimo Nos ha gustado a todos Y que si hay algún ingrediente que nos guste Por ejemplo la cebolla O por ejemplo a mi hermano no le gustan los glisantes Él diría, eliminamos los glisantes Podéis hacer exactamente lo mismo Ya sabéis que con la cocina se puede hacer lo que uno quiera Y nada, si lo probáis en casa Mandadme foto y decidme que tal os ha parecido Un beso gigante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós